Cuando me estoy guisando la cena en la cocina, o si me estoy fumando unos puritos en la playa, o si me estoy haciendo frente al espejo en la raya, oigo que sale desde dentro de mí, una musiquilla que suena tal que así. Chiquetere pepepepepepeperé, chiquetere pepepepepeperá, oh chiquetere pepepepepepepepepepepe, chiquetere. Oigo que sale desde dentro de mí, una musiquilla que suena tal que así. Left, right, left, right. 2 more time, 2 more time, left, right, 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 left, boom. Vamos a la tira, tira, tira. Tú estás bella acá, en el marcho, escuchando Fercho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho, aunque tal vez estás conmigo por despecho, cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho. DJ Último encerrate, ese movimiento hace que contigo peque, tequeque, teque, mami, me neje, te mleque, pero si tú te da aquí, yema, y nos vemos pa' el cheque, tequeque, teque, mami, me neje, te mleque, mami, ese movimiento hace que contigo... Mucho y yo me gustó, sí. Azó, azó, tan o pancada. Eh, 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 eh. Sabes lo que pasa cuando estamos solos. Si me puse linda para verte, y tú que estás con suerte, no quiero tequila, quiero ese, y yo me... No, 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 no. Me pongo los guantes Y entro pa' tu casa, mami, para rogarte Soñando con vida antes Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame Me levanto un baño y luego me pongo a formar Tú seguirás siendo un mueble, dañago aunque alguien te tapice Fue el auxilio, cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas, pero te quedabas De siete maravillas tú te sientes en la octava Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé No la amo, ok Es que ella es muy linda Ella me fascina Fue el tiburón a comerse la siena ¡Bum, bum! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Cero su monstruo rochi! Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte Kit Kat Ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag Uchi, cochi, bic, chac Chica, chichi, bic Hasta morrichi con mi bicho un feedback Ponte exótica Vamos a fornicar Me la llevo por lo oscuro Lola Hace un tiki-tiki ¿Un qué? Un tiki-tiki ¿Qué? No sabes lo que es un tiki-tiki Bueno, ya Vamos pa' el lío Bella, bella, cosa más, tiki-tiki Me lo tira todo pa' atrás, tiki-tiki ¿Cómo se lo hago brincar, tiki-tiki? Mami, rapa, papa, pan, tiki-tiki Ella es una diabla pa' el tiki-tiki Que la vida sea el tiempo Sala de las mismas Veracou Hacer Mami, rapa, papa, pan, tiki Quanta, papa, 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 pata Cha, cha, cha Solo por um par de horas E te devuelvo a tu senhora Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, birim Toma, toma Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, birim Toma, toma Um, dois, três, pula Vem me toma, toma Vai me toma, toma I think When it's gone, it's gone, it's gone, it's gone You did wrong, so wrong, so wrong, so wrong I just do, 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 baby It's a rap for you, baby Get on me now And move that bomb bomb and scream now Oh, welcome to the crypt Give me your little thing, ah It's a rap for you, baby It's an example Bye, bye, bye And make me laugh Bye, bye Bye, bye Bye, bye Gracias por ver el video. 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 Gracias.